Hola Divinos y Divinas, aquí me encuentro hoy en la premiación de Sillas Toulouse. ¿Me acompañan? Hola Divinos y Divinas, acá nos encontramos con la arquitecta Claudia Tassara. ¿Nos podría comentar la experiencia? Claro que sí. Los proyectos que estamos viendo han sido desarrollados a lo largo de todo un ciclo académico por los chicos de la carrera de arquitectura, interiores y diseño de producto. Tenemos 25 proyectos exhibidos, los mejores desarrollados por ellos y con diferentes enfoques. ¿Nos podría comentar cómo ha sido su experiencia como jurado? Hola, ¿cómo están? Bueno, feliz de haber sido elegida como parte del jurado de ese gran concurso de sillas realizado por Toulouse Lautrec. Realmente toda una explosión de creatividad de los alumnos y sobre todo que no solo la parte estética, que siempre es importante, sino también mucho el tema de la innovación y de la parte funcional para realmente dar solución a necesidades que tenemos en la sociedad. Entonces, esto es un aporte muy bueno como diseñadores, como parte del diseño en el Perú.